Ay, vamos para la calle a pedir dinero. ¿Tú tienes longaniza? ¿Tampoco? No, pues, fíjate. ¿Tú tienes cebolla? Ah, no, vámonos. Nos fuimos para el bravo. Hola, hermano, porque tú no tienes de nada. ¿Ustedes están pidiendo? Sí. Yo quedo loco. Yo quedo loco. Macarena. ¡Mamá, mamá, mamá! Que lo que es, mi gente, bienveni... Ah, no, espérense, mi nombre es Jeremy, para el que no me conoce. Y bienvenidos a un nuevo video de Jeremy Vlogs, ¿verdad que sí? ¡Aplausos! Ustedes se preguntarán que por qué me encuentro en esta cocina tan amplia. Grandísima, ¿qué es? Porque hoy estaremos cocinando con influencer famoso, de verdad. Uno es influencer con uno número allá. Y voy a ir dándole la bienvenida, de verdad que sí. Y el primer integrante, pase por aquí, Chiri, impecable. ¡Ey, esa! Intocable, de verdad, como esos macarrones que estoy viendo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Cállate, espérate, que lo quiero explicar ahora. No me lo enfoque mucho, que no me están pagando. Las viejas que se paren, vengan, vengan. También tenemos a Joaquín Garabaitus. Se cumplió mi sueño de ser teatrera. Y también tenemos a la Yuki Tamón, José Aria. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? ¿Aló? ¿Con Yaren? ¿Con Yaren? ¿Con niña? ¿Con niña? Pero grande, me gusta la cocina. Bueno, mi gente, el punto de hoy se da la banda de la mano, la verdad. No vamos a cocinar ya. Realmente éramos cinco integrantes. Éramos cinco integrantes, pero faltó Eric. Entonces yo tenía una dinámica muy chula. Y eran tres equipos. Uno de ustedes iba a cocinar solo. O sea, dos equipos de dos y uno solo. Pero ya que Eric faltó, vamos a tener que hacer un equipo de dos. Entonces son de equipo de dos. Y una pregunta, ¿tú vas a cocinar también? Sí. Claro, no me convence. ¿Y quién va a ser el jurado? El jurado. Rubia de farmacia. Rubia que está grabando. No, el jurado en este caso va a ser el Eric cuando él llegue. Ah, ok. Sí. Pero hay algo que ustedes no saben. Yo simplemente le voy a probar los macarrones. Entonces ustedes tienen que gastar, bueno, nosotros tenemos que 100 y 100 con una suma de 200 pesos para comprar los ingredientes con caldo. Ah, pues serán dos peces de cebolla, dos de huevo, dos de salami. Huevo, ¿tú le vas a echar a la macarra? Claro. Yo no voy a probar eso. Unos huevos estrellados. Otra cosa, mi gente, que tenemos que cocinar. Ay, esos calderos tan, tan. Se parece a lo que yo tengo encima. Una olla, también. Igualito. Mi gente, el punto es, estamos en un Airbnb que no voy a dar pauta porque lo renté. O sea, yo tuve que pagar mi cuarto. El punto es que no tienen calderos grandes, son unos calderitos. Están lindos. Y no hay más calderos, eh. No hay más. Por ahí no cabe una caldera. 200 dólares que tú me... Pésame. ¿Cuánto te costó? ¿Eh? ¿Cuánto te costó, este? 300 dólares. 300 dólares. 300 dólares. El punto es, mi gente, que es que... ¿Todo? ¿Cuánto? 300 dólares. ¡Ay! Esto, nosotros más rápido lo hacía yo con un monte. Claro. Haciendo vaina. Un fogón. Con leña. Bueno, para empezar, mi gente, para no hacer tanto preámbulo. ¿Qué pasa? Tanto preámbulo. Vamos ahora. ¡Ah! El punto es que ahora yo voy a dar... Bueno, como yo soy el creador del video, era con un número de que los equipo. Pero entonces ahora vamos a tener que hacerlo a la sala a ver quién es el equipo de quién. Ok. Y esto va a ser un juego de optimanza. Vamos a tener que oigo, oigo. Sí. Bueno, vayan ustedes y nosotros los dos. Los p***es. ¿Está bien? Ya. ¡Ah, no eres contrabajador! ¡Esa dos! ¡Claro! Ahora presentamos el equipo de las chicas. ¡Jose y Arabito! ¡Las turquitas! ¡Qué bellas! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. ¡Ja, ja, ja! Y el combo de los 15. Que son dos. Es verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora el combo de los 15. Que no son 15, son dos. ¡Ajá! Y todos. Yo tengo 10. ¡Ba ba! ¡Ba ba ba! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es? ¡Ba ba ba! Bueno, pero ya. ¡Paja! ¡Paja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ese? No me viene un hombre como es. ¡Paja, c***! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué dice eso? ¡Rosalí! ¡Rosalí, Rubio! El presupuesto en verdad es 250 pesos. 125 cada uno. ¿No pueden gastar más? me tienen que enseñar la pastura y como yo soy el cradón de video no voy a hacer y pues me voy a comprar en colmado donde nosotros queramos tenemos cerca muchos supermercados y tenemos también paquitas no hay colmaditos, hay un colmado ahí mismo así que mi gente mi gente se me estaba olvidando yo soy muy de transiciones que tenemos que ir, ustedes tienen que ver cuando nos vamos así que síganme por favor mira este mira que bella que bello este florero de la mujer, como que se llama la que le da carta de cara vamos, abran, váyanse váyanse, vete yukita bueno mi gente, nos vamos así que sigan viendo que vamos a seguir el equipo ganador estamos con garabito, mano pero deja esto mira, necesitamos longanista, cebolla carnation no una carnation de queso de queso, salto y el que yo dije, cebolla yo ni sé bravito hablamos ahora chicos es el grupo perdedor exacto ¿dónde está la colmado? mira que hay uno ¿dónde? allá abajo, allá abajo como que lo ve le traigo bueno mi gente, ya el primer grupo se fue nosotros somos el combo de los 15 y tenemos que ir ¿para dónde vamos? ¿hay un supermercado ahí? ¿o podemos buscar un colmado? vamos para el super vamos para el super tenemos la rubia de palmancia miren que bella mi gente, nos vamos a enseñar mucho dónde nos estamos quedando no lo atraquen ahora gracias ay dios yo caro demasiado bueno ay jaja 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 vamos a dejar la rubia jaja 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 miren vamos a pantear a los bunkers miren a la rubia de los bunkers jaja jaja ay rubia cuidado no, no tú lo que tienes que pensar es que le vamos a echar a esos macarrones bueno mi gente déjenme ir pensando tenemos 15 minutos para decidirte lo que vamos a comprar así que sigan viendo y hablamos ahora oye ahí pero para allá para allá está el bravo también podemos ir al bravo no, pero no tenemos que comer tu puesto no, porque podemos comprar toda la marca bravo ay, míralo aquí ay, el colmadito buenas saludos saludos buenas hola, ¿cómo estás? ¿quién no estás? ¿quién no estás? ¿quién no estás? joseo ¿qué? ¿quién no estás grabando de ti? ah, está bien mi amor pero está grabando a mi amiga a nosotros mismos eh, ¿cuándo tienes la carnation? ¿la grande o chiquita? la leche chiquita carnation de queso ah, no, del queso no tengo oye vamos a tener a comprar el bravo tú tienes longaniza tampoco no, pues sí, es tú tienes cebolla ah, no, vámonos nos fuimos para el bravo claro, me voy porque tú no tienes de nada pero no tienes de nada no tienes longaniza no tienes leche que lo cierre oye, ¿qué va a preñar a la mujer entonces? y ven, dámela ay, cuidado que me la de taroto ya, taroto ¿y qué es? oye, oye longaniza, no leche, no carnation, no cebolla, no ¿y qué es lo que tiene? taroto, el diablo miren qué es que él anda en vez de estar pensando qué es lo que él va a comprar para el video corre, vete vete, para no tener que vete, vete bueno, mi gente llegamos al bravo le di vaina bueno, un supermercado un supermercado siempre me quilla a mí él siempre está bravo bravo, siempre la roba para allá atrás nosotros no sabemos que le vamos a echar a nada de esa vaina yo soy un chef comenten ahí ¿qué ustedes creen que le podríamos echar? yo como que nada más le voy a echar agua y el queso que trae porque eso no da yo ojo de mucho pero yo sé que el de nosotros va a ser mejor a ver, esas viejitas cocinan vamos entrando hay que subir a la boca ¿qué es lo primero que tú crees que se le puede echar a su macarron? el sazón completo orégano eso trae su sobrecito ese es el queso ¿cuándo sabe de eso? ¿qué es el sazón? ¿no podemos tirar una foto? no, no ando tirándome fotos antes que todo nosotros vamos a hacer unos macarrones ¿qué ustedes creen que le podremos echar a los macarrones? queso ¿tú saben qué? el queso lo traje qué bendita ayuda es más grande oye, de que salchicha le vamos a echar mango no, mango no es para ser así como unos macarrones fructíferos bueno, yo le voy a echar mango yo no sé ustedes ah, sí, leche carne, leche unos macarrones vegetarianos mejor no, yo quiero brócoli brócoli soporto brócoli mira, váyanse que yo no me voy a tirar fotos de que brócoli brócoli a unos macarrones soporto chuleta hay que echarlo pues vamos a comprar chuleta vamos a comprar chuleta vendrán 25 pesos tú estás haciendo pique esto fue lo que tú dijiste ay, mira, yo me hice un meme yo estoy ciego los joven tienen que pedir intercambio para allá ay, sí porque con 2.50 no nos lo va a dar y la longaniza así tan cara ay, no, porque la leche puede ser que la lleve más barata sí, pero lo que podemos hacer es la longaniza podemos como comprar la detallada en la carnicería y por qué no la hacemos con chuleta la chuleta es la más barata yo creo no, porque la longaniza el buen sabor sí ay, qué tú sabes, porque es larga ay, iiii y carnosta sí nosotros la abreviamos así porque no tiene muchos recuerdos claro somos fan de lo gordo y que tenga vela exacto igualita llegamos, llegamos pero así que yo pienso que en casa tenemos que hacer la compra con 250 pesos no, tenemos 250 ok vamos a gastarlo y si tenemos que meter así lo que yo quiero es saber es regalo ah, sí, porque hay premios pero ¿cuál es el premio? algún romillo esto es lo que él da es lo que él da es para acá que está literalmente señores, te vas a botar lleno de gente no, entonces de gente de gente linda dámelo Karol G ¿qué es lo que vamos a buscar primero? ay, me duele el brazo vamos a la caliza ay, Dios mío vamos 94 pesos eso no nos va a dar no, esto es la 24 pero que le hayan 100 no, ¿y cómo vamos a gastar todo esto ahí? es que ya como son estas ay, vamos a ir a la calle a pedir dinero me excuso y vamos a decir que necesitamos para ayudar a la gente ay, sí vamos, estuve vamos vamos a pedir más cuarto ven, vamos pica para la calle para los motoristas tenemos que por lo menos buscar 400 pesos de 50 y 50 ay, o lo pedimos aquí adentro aquí adentro lo pedimos usted atreve ay, yo me atreve usted sabe que somos ostadas ¿y a quién se la vamos a pedir? ay, sí, vamos a pedir mi amor, ayudame con 25 agarra ahí ay, óreme mi amor, tú tienes 25 pesos es un reto por favor agarra no las grabes que ya no puede ser no 25 pesos, madre yo sé que tú tienes gracias gracias, mi amor eso fue uno si está bien, mi amor no importa gracias, mi amor pero no importa lo importante es el detalle tiene que grabar un poco más enfocado es que yo no sé grabar más, nos den 50 pesos que nos regalen ni 25 ni 25 ni 100 oye, vamos a decirle a él joven joven ayudando con 20 no, con reto no, nada hermano, tú tienes 50 pesos la joven está inspirada no, 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 vamos a perder esto no, ya, no, déjame ver vamos a seguir vamos a seguir espérate, si se puede mi amor, gracias tú tienes 50 pesos eso fue un reto para un reto que estamos grabando ayudando ahí 25, 10, 15 bueno, dánoslo 50 pesos para un reto ay, mira ¿y qué haces? no ¿qué están haciendo? no vale no vale estamos subiendo estamos subiendo ¿dónde está el presupuesto? no quiero salir en ese bloco ¿ustedes están pidiendo? sí no, 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 no no puede ser el presupuesto no, ¿verdad? la leche está más novena 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 igual y para otra vez la leche está más novena ay, es que te grabaron malas ¿eh? ay, gracias, mi amor miradlo, aquí nos lo dieron 50 pesos ni 25 ay, Dios, toma gala tú, ven ven, ¿qué te doy? ven, ¿qué te doy? ven y si muera, estamos consiguiendo ya llevamos como nos falta como ciento y pico de pesos nos falta para ganar el reto vamos, Galavito, que estamos lento tenemos que cambiar de supermercado porque pasó un suceso no, no, la van a apreciar porque está pidiendo tenemos que pedir 300 pesos más para que no den ¿cuánto tenés? vea, vea, vea nos dijeron que tenemos que irnos y que porque estábamos ¿cómo es? nosotros éramos el centro de atención del supermercado y que todo el mundo se estaba dejando de comprar para ver a esa foto exacto entonces tuvimos que irnos ahora no vamos para otro supermercado no vamos a decir nombres tampoco a ver si nos chancean ay, ayuki y tengo una queja porque ay, 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 ay hay una queja porque en ningún momento dijimos que había que pedir dinero y don Galavito y José somos expertos en esto ellos han cogido eso con mucho trabajo vamos a comprar la leche y que 90 pesos por una sola leche ellos pidieron dinero pero yo voy a pedir ahora la tereza vamos vamos a pedir entonces vamos a poner a Rubén para hacer que tiene un problema exacto camina ay, no, no, no bueno, mi gente ya llegamos al supermercado vamos a grabar cuando estemos dentro por si acaso así que para que no nos saquen de nuevo porque nos están sacando de todos lados en un permado no me hacen una cosa así que así que Julián mi papá se llama Julián bueno, mi gente hemos llegado al lugar de las leches vamos a llevar una leche obviamente yo espero que esa música no se esté escuchando porque me va a dar golpe porque si me demoratizan el video por mi madre que Juju tú vamos a pelear mi gente yo le dije a él que esa leche tan chiquita no da para los macarrones que sí da que yo he hecho ya ustedes van a ver le echamos agua oye a unos macarrones echarle agua sí se puede yo lo he hecho tú lo hierves con agua y le dejo un montón de agua y ya y le disuelve todo dale, yo sepa que yo eche la leche a ese claro venga coja la veta que le dan un montón de cual cual usted cree la con queso es ese con queso buenísima una cajita da pues una cajita eso es un ching un ching de agua ve que ella sabe de esto porque yo sé de esto mira y la leo y le echa esa con esa con esa no vamos no, ahí no hay más de esta, esa no atiendenme la que ella sabe de esto que lo que vamos a hacer esas cifras son más caras claro son más caras por eso no sea más caras que tú esto no nos puede ayudar con 50 pesos mira muchachos jesús dímelo 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 ay no va a dar 100 pesos dice ya no esperate que es una broma bueno mi gente vamos a hacerlo así vamos a comprar dos entonces y no tienen 100 pesos ahí jóvenes mi gente miren el carrazo que trae over thinking aquí pagata 200 pesos no, no, no era algo así que tú tenías que traer como la señora dios mío de verdad que nosotros no vamos a salir de esto por eso que a Cuba no le gana y para donde tú lleves y que es eso arroz no ay mi madre una muchacha está la otra bueno hubo que cambiar esta por esta porque es la economía eso dos y medio claro tenemos que cambiarlo póngala ya vamos no no ponga eso ahí ay dios mío muchachos eso va mira nos fuimos bye yo vengo buscando di que es lo que es y mira que es lo que te está pasando aquí vamos a llevar tú la pago por el ticket vamos por el ticket ay pagala eso no es nada la va a pagar sí puede puede me gusta mucho el alcohol no es verdad hay que quitárselo ya va a pagar nosotros para tú sí ¿cómo es? aplausos con la no es la forma no es la forma no es la forma hoy no son forma le hemos llegado tenemos que por lo menos pedir bien peso más grabito mera allá atrás usted está buscando sombra esta zona muchachos ay a mí no me gustaba que es lo que tenemos que comprar tenemos que comprar la leche carne la leche ramo de longanista una cebolla un queso cottage no pero tenemos que comprar muchas cosas no con esto no da yo creo ¿tú crees? con 200 pesos más y la sirena es súper barato no me está pagando la promo pero ahora nosotros vamos a comprar croissant aquí no como el truco buenas los croissants de quesón dame dos de jamón y queso porfa no yo creo que eso no nos dejamos el queso y no es de queso crema esto era el truco ajá y el otro de queso crema ok gracias si quieren entonces ahora ay 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 el mejor todavía aquí tenemos nuestros 50 pesos de queso aquí está lo que 50 pesos ¿por qué no es tan grande este empaque? ¿por qué sí mi amor? mira aquí 22 pesos de longanista eso ni coquillas eso ni coquillas ¿tú querías más? claro tiene que ser más grande pues vámonos gracias gracias mi amor ¿qué pasa? eso no da ni coquillas ella va a dar porque le vamos a picar el 4 un trocito bien pequeño el bacon si vamos a echarle como 20 pesos de bacon claro el bacon le va a dar un toque en punto y no yo así que en punto ¿me vende 20 pesos de bacon? 20 pesos de bacon porfa ¿qué es? ¿qué es 30 pesos? ¿20? mi amor es un reto ¿no nos da? 25 ni para ti ni para mí 25 ni para ti ni para mí tú tan lindo que eres no me va a dar 20 pesos de bacon oye la otra tiene que encuadre ¿no? ¿sabes cuánto le dieron cada uno en el mismo le dieron 25 pesos? ¿eh? ¿sabes cuánto le dieron yo que he editado mi amor pero dale like a este video que es monetista la tuya la tuve dámela a ver oye pregándome salchita ay que nosotros somos una tragalona bueno tenemos compramos 30 pesos ah no compramos un sasón completo mejor pero un sasón completo chiquito carabito el sasón completo magi el chiquito vamos para que te apagas o doña gallina no es para acá que está bueno mi gente tenemos el primero que nos da 100 pesos gracias a Dios adiós mi Dios padre ay que es santísimo mírenlo ahí que no hay feca mi gente 100 pesos el presupuesto ya está creciendo ahora sí ahora gracias eso es para comprar una lección dile adiós a la gente gracias ¿tienes Instagram para que te siga? ¿lito Instagram? es con 31 si háganlo ahí este es el hombre que da a los cuartos de verdad me tenía que del 2 no gracias nos fuimos mi gente seguimos comprando pero estamos discutiendo el chirillo porque él dice que no se le echa orégano no es necesario se le echa más pimienta el orégano es primordial en la cocina dominicana de un dominicano que vivió aquí a unos macarrones sí a todos comenten ahí si es pimienta o orégano cebolla, ají también hasta apoyo el vídeo lo vamos a echar así que sigan al tanto mi gente o sea yo me siento mal por lo que sí pedimos 200 pesos pero vamos a seguir pidiendo nos vamos a sentir nos vamos a sentir ahorita cuando hagamos ese sotiqueo ustedes van a ver pero yo quedo loco yo quedo loco ahí es que yo no pude ay dios mío cómo quedaste seco quedaste sequesito es su instagram el instagram que el nombre es todo de oro joyería ¡ay! 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 ¡ay, joyería! ¿no haces que tú? usted no haces intercambio intercambio claro, claro ahí es que vamos ¿dónde es que queda? de la dirección que vamos para allá ¿dónde es que queda? ¿dónde es que queda? consuelo la teniente amado ahí güey villa consuelo vamos para allá yo le dieron pila de cuartos ya 100 200 que la sacaron de un tema y toda la vaina una mujer que no hace coro con rana su vida cotidiana vamos vamos a repartir eso me dieron 100 más ya tenemos un presupuesto casi de mil entonces diga su nombre me dieron 100 pesos aquí carol y la mejor carolina aquí no nos dio siempre para chiquita para visto mira la sopita donde están gracias siempre está amable bueno tenemos a qué modo usted llama gracias haga la entrega coger los 50 pesos gracias por la puerta para ganar el resto también yo te digo pero que lo damos con para las cebollas y después ya terminamos no el jugo tan jugo tan y lo que queda de chocolate porque nos da nosotros hay dios mío aquí ay 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 que te pasa a quien te le va a dar flores amarilla para las flores amarillas ponerse a llenar las flores y saca 100 esto es un vídeo nada más y cuál es el desorden y cuál es el orégano molido molido el orégano mira 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 y padre santo bueno mi gente salimos bien tarde de comprar todos los ingredientes de suma pico algo hay al chile me pico algo y jesús mira que él pidiendo bolas están pidiendo boletas están pidiendo boletas gente pero vamos a cocinar mi gente así que nos vemos en la cocina bueno mi gente ya llegamos de los supermercados a grabar y ese jugo bueno mi gente como esta cocina no es muy amplia digamos no cabemos todos vamos a dejar el primer grupo el grupo de la gaviota o como se llaman ustedes la chica super poderosa así que tienen salchicha me dijiste que no dame el limón dame el limón le vamos a dar salchicha no hay peligro en nada lo que estamos haciendo mi gente las chicas super poderosas tienen 20 minutos para hacer su magarrano me menos vamos arriba en cuenta de 3 2 1 vamos 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 oh dios mío paja mira mira como aquí no hay al panjol al panjol es que se dice hey vejala lo que era aquí no hay miren lo de uno para allá velo como yo lo experimenté mira si se queman todo esto hay algo que yo no le he dicho a ustedes ok hay algo que yo no le he dicho a ustedes tienen que fregar los calderos en el menos de los 20 minutos ah eso va incluido claro 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 nada más hay los calderos y nosotros también tenemos que cocinar nada más los calderos tienen que fregarlos para uno usarlo está bien los fregamos tranquilos miren aquí y tiene que dejar su cocina a cocinar ah no pero el quiere lo que el quiere vámonos para telemundo ya a cocinar mi amor preocupate por lo tuyo lo tenemos a la cocina gracias vejame venga cuanto jajajaja ay 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 mírala ya la has visto la zopita esta aquí esta aquí esta de texto de boya yacón cent situação huye 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 que leje el fuego ya les vale el premio cállate que tú no tienes que saber el premio otra se las quedo en las calço cocina que el premio está ahí ¿Dónde? Ahí va. Un bolito bueno. Lo que se va como a quema es eso. Búcame la leche, loco. ¡La leche, maná! Maná, pero tú tengo que estar muy rápido porque esto no tiene que estar allá. Esto no es nada porque cuando te... Entonces me echas uno ahí, ya. Mira, ya. La leche. ¿Quieres que esto...? Diablo, qué rico. Mira como que hay esta leche. Lo cremoso. Yo quiero saber qué están haciendo ellos. Unos macarrones. Esto es como unos macarrones a la dominican. Ok. Hay que subirlo. No, ya que se saquemos. Cooking de macarrones. Tienes que apagarlo, maná, que se te va a espestar. Y cuando vayamos, lo poco. Acoja. Acoja. Sí, porque ahora tiene que acoger con la leche. Y todo. Porque están crudos. ¿El qué es que está crudo? Los bacanas. Ah, bueno. Así que ustedes van a ganar. Jesús, magnífico. Qué macarrones más malos. No, mi amor. Están buenos. Es los macarrones que están crudos. Están buenos. ¿Cómo se llama? Y el horno. Prendemelo. ¿Cómo se llama las pastas? Las pastas. Dejame terminar. Eso no existe. Claro que sí, Chiri. Y tú que de restaurante. Esa cara. Y el horno se puede prender. Yo quiero saber qué es esto. O sea, yo de verdad. Eso parece como una salsa boloñera. El horno. Lo necesito prendido. ¿Qué horno? Esto. Mira, muchachas. Esto es para meter los pancitos. Para que se tosten un poquito. Oye. Oye. Mira, eso es una macarron con un queso. Exacto. Ah, bueno. Pues para hacerlo conmigo. ¿Qué es? Este es lindo señor. Diablo. Los ojos te miras. Y yo buscando este queso. Mano, derecha para allá. Ahora te lo he ofendido. Porque yo hago así. Mira. Si le mueves la mano. Yo de una vez estoy ahí. Activo. También te quilla eso. Me tenés alto peleando. Es que Puchita la mamía le hicieron. No es. No es. Yo le estoy grabando bacán. Le dije que yo me muevo mucho. Me dejé el queso. Tampoco no dejaste ese queso, Garabi. Tu grabas mucho doblado. ¿Cuál es la matemática del amigo? Pero había que repartirlo. No. Mira. Ven a atender tu canal. Mira. No. Ya él no quiere atenderlo. Yo no le pago a ustedes de vale. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo ya lo terminaste? ¿A ustedes le pagaron? Ya le proyecto a ustedes. Ya ha terminado. ¿Cuántos tiempos tenemos en el cronome? Vamos a probar eso. ¿Cuántos tiempos tenemos en el cronome? Atiéndemele la tapa. Atiéndemele la tapa aquí. Es que no cabe. Ay, Garabi se me caiga esto. Oh, pues ya está. Sí, ya está. ¿Cuántos tiempos tenemos en el cronometro? Mi amor, pero sé que está plato. Es verdad. ¿Qué hombre es este? Ay, que ya yo cambié esta toalla. Ahora vamos nosotros. Los Reyes del Perreo. Dale, ven, ven. Y, 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 y. Bobo, po. Es una... No se venga acá como es. ¿Qué busca aquí? ¿Qué busca aquí? ¿Aquí baile? No, sí. No, gracias. ¿Y quién me ha sacado a mí? Bobo. Sin el barrio. Bobo. Eh, eh, eh. Bobo, bo. Bobo, 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 bobo. Ay. Ay, esto es verdad. Bueno mi gente, nosotros somos los mejores cocinando aquí, o sea... ¿Dónde está la vaina que estamos usando? Yo te conocí por el video, fue del aceite de oliva, claro, tienen que coger de ese porque nosotros las han dado. Te voy a mamar a picar esta, es tu magnífica. Gracias, eh. Ahí se pegan esas gallichas. Y todo este piquilín, vamos a ver esto, vamos a ver esto que ya está. ¿Tú te vas a dar una fritura? ¿Tú te vas a dar una fritura? Ven por aquí, ven. Ven porque él cree que está bajando una fritura. Atiéndeme ahí, yo quiero saber por qué tanto. Es que no se va a usar todas para la vaina esa. La pregunta es por qué está ahí. Esto está raro. Espera, te vamos a echar de la leche. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Y nada más tú picaste ese chingo de cebolla. Ya no hay más. Ay, yo quedo loco. Los detalles, Jose, los detalles, eso, aquí abajo. Ay, ¿qué te vas a grabar? Era nosotros, la segunda cámara, Jose Arias. Mi gente, yo sé que hay una desorganización total, pero nos falta todavía mucha experiencia. Nos falta dinero. Lo único que queremos es que le den un me gusta, se suscriban. Compartan el video, comenten. Se lo manden a su tío, a su abuela, a su hermano, a su prima, a todo el mundo. ¿Estás grabando ya? Sí. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando ya? No sé. El grabarógrafo me quiere sacar de esta señal. Obertín, del díaño. Vamos a esto, DJ Sammy. Ya, esto está. Vamos a pagarlo. Bájale bien el... Los trapos, los trapos. Los trapos. Los trapos. Los trapos. Le voy a echar la... Dios mío, ¿dónde están los trapos? Porque tú tienes dominos propios. Mira, voy a echar esto. ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Ay, c***! ¡Otra pareja! ¡Otra pareja del show! ¡Eso no va! ¡Otra pareja en el show! ¿Es un corte? ¡Eso no es que falta del ponio! ¡Ay, mi gente! ¡No, este video está demasiado malo! ¡Cogiste que es más loco! Ah, pero te vas a hacer loco de pingüilini. ¡Cállate! ¿Eso no está ahí echando? Yo sé. Yo estoy echando los pingüilini. Aquí podemos ver un poquito de leche bambi. Y vamos ganando. ¡Eh! Hace rato que ganamos. me damos un poco más de esta mi amor, pero lo metí en el momento pasado pero así probamos ustedes siempre 10 por tiempo ustedes perdieron no, yo no tengo el tiempo ahí todavía van 15 oye, oye oye, oye oye, oye, oye eres tú, que sabes no es regalo, el que quede mejor es claro, porque ustedes llegaron como 25 y yo lo ayudamos y ustedes no nos han ayudado en nada como que no y yo por qué te me dio la cebolla oye, oye mira con la mano y tú nos dijiste que todo no era bueno, pero mientras más, mejor como es, como es no me lo acuerdas y me mandé aquella para que la despezo y se te muerda dame un chinde de esto no muestra ay, el queso, ¿verdad? el queso miren, somos profesionales en esto déganme a ver este queso ay, ya se me mete la loquera déganme a ver este queso es que él se ha comido miren, miren, nosotros pusimos el plato de él aquí mírenlo y él se comió todo y mira lo más raro estaba bebiendo bontí jugo de... un que, o sal sal, miren la fría y miren, vete ay, Dios mío, ven para acá espérate, espérate ¿te han hecho todo? no, no, todo ababol, estribol, ababol, estribol, ababol ay, mi madre, pero ese queso es como amarillo pero eso es como amarillo ahora ese queso es así, como estriboy ay, mi madre eso es lo que se llama trabajo en equipo ese queso es yellow y yellow, bro vamos a ver si sabe bueno bueno yo lo que sé es que la presentación está más bonita ahí le ganamos la presentación y no le echamos el queso del ralliado mmmmm 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 mmmm 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 buenísimo ay mi madre mmmm no, está bueno, es verdad mmmm mmmm está bueno, es verdad espérate esta cocina está de muerte lenta no, esta cocina no lo lleva esta sala sin aire sin nada mira que luz del porcentaje está bueno, sí está bueno, es verdad y esto y esta finura sí, es de llamanza pero es un pecado la que rosita está buenísimo amamos el pibor, amamos el pibor pero tú no estás esperando el pibor yo no me queso con las cosas no hay más plata me hablo, pero va como cuatro veces ah, ese es el plato de nosotros sí eso está a vavor estribor miren, cuando no haya escuchado y eso lo pegué yo a vavor estribor pero de cámara y esto lo pegué y es hablador tú eres y es el mismo tú sabes que no puede ser y la verdad loco tengo un tema pegadísimo que se llama sí 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 tú lo sabes yo te lo dije que lo hiciera él lo hizo y pues yo lo acredito para él yo lo que sé que el de nosotros sabe más a macarrones los de ellos no saben a macarrones porque le echan como 10 sopitas eso es macarrones de verdad y me dispensan ustedes perdieron tú no vas a ganarte el premio se puede niña que ganamos no te vas a ganar el premio bueno mi gente hemos acabado de cocinar el chile y yo entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a limpiar la cocina heavy vamos a poner los dos platos y vamos a poner al camarógrafo a degustar así que muchísimas gracias por venir y siguen bien bueno mi gente hemos llegado al final casi de este video ahora nuestro camarógrafo Overthinking alias Rubia de Farmacia Rubia de Farmacia mira la domatica aquí Moicé ahora es Moicé él tiene que que hace él tiene que degustar y a sinceridad no digas porque está nada a sinceridad tiene que ser objetivo cuál es más bueno así que adelante con cuál tú quieres conseguir de verse ese se ve mejor pero vamos a probar dale gracias jajaja jajaja eso es lo que tú le dices muy lindo ah dale Overthinking servís espérate que es de su cabe destacar que estamos sin la frialdad que tan bueno que tan bueno está del 1 al 10 bacon pero tú le tienes que poner el pancito porque el pancito te deja hacer la pancita ya que vas, cogelo un anisa pide pero no entiendo el sabor Como el poder pan. Vos una honganista. Está muy grasosa. ¡Ay! Perdieron. Lo lindo es que uno... Pero masticas primero. Dame del 1 al 10. ¿Qué es eso? 7. ¡Ay! Perdieron. Vamos aquí. A ver, se ve delicioso. Por lo que coge honganista, marquilla. La mala palabra. Ya con eso le ganamos a Overdinky. Dale, prueba bien. En verdad está bueno. ¿Ustedes lo probaron? Ese. Ustedes lo han probado. Está bueno. Pero coge macarriones. Ese se ha comido como 10 honganistas ya. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Eh? ¿Qué le hicieron? Eh... Todo es natural, orgánico. Buenísimo, ¿verdad? Todo orgánico. Todo lo hicimos nosotros. ¿Tienes mantequilla? Sí. Un poquito. ¡Ay! ¿Ganamos, de verdad? ¿Cuánto? De 10. ¿Qué le hicieron? 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 En verdad, yo voy a buscar el premio. Vayan haciéndole un cuento a la gente. Pero el premio se lo vamos a dar a ellos. Como yo gané y yo no quería ganar. El premio es verdad que está bueno. Déjame ver. Sí, está bueno. Vengo ahora. Voy a hacer como flash. Rápido, hablen. Está buenísimo. ¡Diablo, Tiri! ¿Pero es que es? ¡Pullabas el plato, Tiri! Yo siento que era como mexicano. No. Tiene como un tobecito de mantequilla. ¡Cállate, coño! Que no creo que sabe de ti. Que no, está bueno, ¿verdad? Está bueno, de verdad. Está bueno. Está bueno. ¡Ah! ¿Viste? Coño, sí. Está bueno, ¿verdad? Yo se lo dije. Pero para nosotros no es que está malo. Pero para que ustedes vean que nosotros somos bacanos. Le vamos a dar el premio a ustedes. Jeremy, pasa por aquí. Allá voy. ¡Ay! Cierren los ojos. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Tápaselo. Tápaselo, Tápaselo. Tápaselo. Tápaselo ahí. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Cierren los ojos. ¡Avamos el estribol! ¡Avamos el estribol! ¡Avamos el estribol! ¡Avamos el estribol! Le traje un regalo. Ah, está. Espero lo disfruten. Si no lo van a usar, por favor, regálenlo. No, tú tienes mucho dinero. Yo espero como una ropa, no tenia. Como ustedes son dos, ustedes van a jugar piedras para por las tijeras a ver con qué se cada cosa quiere. Exacto. Un tenis. Y el regalo para ustedes, por pena, porque perdieron, porque ganamos nosotros, es... ¡Un helche y una sopa china! Espérate, espérate. Y cásame sopa china ahí. ¿Eh? Cásame sopa china. Yo te compré dos, como la de una. Bueno. Se agregó y fue este. Pero realmente un helche. No, espérense, espérense. ¿No le gustó? Mierda, pero qué mal agradecido. No iba a haber premios, le estamos dando. Ustedes perdieron y se lo estoy dando. Pero él dirigió en el grupo, hay un premio grandísimo. Te lo vas a sorprender. Mira, mira qué grande. 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 Quieren el helche o la sopa china. ¿Qué es lo que quieren? El helche. Bueno, Yukita, por aquí te gustó tu sopa. Es buena esta, instantánea. Esta es de pollo, mano. ¡Ey! 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 Bueno, mi gente. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Comenten su parte favorita. Síganos a todito en su... Claro que tanto como. Síganos a todos en nuestras redes sociales. El babazo no lo ve. ¡Ey! ¡Joder! Vean los videos que están por aquí. De verdad que sí. Los quiero mucho. Y gracias por formar parte de esta familia. Los quiero mucho. Y ahora vamos a... ¡Dil ahora! ¡Dil ahora! ¡Dil ahora! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Nos vemos! Bye, 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 bye. Los amo.